En nuestro anterior programa habíamos visto los años de formación del escritor y su formulación del existencialismo, que además de ser una moda, implicaba una revisión de las propuestas filosóficas anteriores. Sartre se había inspirado en postulados como la contingencia en la fenomenología de Hasher en Kierkegaard o en la filosofía de la existencia de Haspers en 1932. En los años 20, Gabriel Marcel había desarrollado un existencialismo cristiano. Por detallar algunas de sus cualidades, se trata de un pensamiento ateo que presenta al ser humano en su soledad más absoluta, sin coartadas ni trascendencias, condenado a ser libre, ya que su primera característica es la libertad para elegir sus actos. Careciendo de esencia, la persona hace elecciones que componen su naturaleza. La elección es, por lo tanto, fundamental en la existencia e ineludible. La negativa a elegir ya es una elección, la evasión también. Dicha libertad de elección implica compromiso con el acto y la responsabilidad del mismo, y también la soledad de quien elige, su independencia de criterio, la necesidad de crearse unos valores propios ante los que responder, y la angustia ante una existencia que implica opciones necesarias. En Heidegger, la angustia procede de la confrontación del individuo con la nada y de la imposibilidad de encontrar una justificación última para sus opciones, para sus actos. En Sartre, la náusea es la percepción por el individuo de la contingencia del universo. Sartre entiende que los seres humanos necesitan una base racional para sus vidas, pero son incapaces de conseguirla, y por ello, la existencia humana es una pasión inútil en la que invierte cada movimiento de su existencia, en la que cada acto le define y compromete a los demás. En su conferencia, el existencialismo es un humanismo, al sobreallar que incluso al preparar una taza de café cambio el mundo, que cada decisión de un hombre en todos los sentidos del término le convierte en un legislador que decide por el conjunto de la humanidad, señalaba que, cuando digo que el hombre es responsable de sí mismo, no quiero decir que el hombre sea responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de todos los hombres. A partir de estos años, se convierte en un brillante polemista, que adquiere compromisos políticos cada vez más abiertos y se muestra hostil con el Partido Comunista, del que virá la política del comunismo staliniano es incompatible con el ejercicio honrado del oficio literario. Dicho partido le describe como un filósofo hermético, escritor nauseabundo, dramaturgo en busca de escándalos, demagogo de tercera. Tales son las etapas del señor Sartre. También el Vaticano incluye en 1948 la totalidad de su obra en el índex. Sin embargo, en los años 50, Sartre reanudará sus colaboraciones con el Partido Comunista, manteniendo no obstante su postura crítica e independiente. Defiende la creación del Estado de Israel, se manifiesta contra la Guerra Fría y contra la de Argelia, en la que apoya al Frente Argelino de Liberación, lo que le valdrá en 1961 y 1962 dos atentados mediante sendas bombas en su domicilio, colocadas por la Organización de Extrema Derecha, o AS, opuesta a la independencia argelina. Sostiene la posición egipcia acerca del Canal de Suez en contra de las potencias europeas, condena la intervención de la URSS en Hungría, manifiesta su simpatía por el poder negro y los comunismos no ortodoxos, y en contra del upper hate, de las bombas nucleares y de la ejecución de Julián Grimao en España. Sostiene el régimen marxista de Lumumba en el Congo. Es ambiguo acerca de la Guerra de Corea, aunque condena el posible uso de armas químicas y bacteriológicas. Sostiene la revolución castrista, condena el anticomunismo americano y viaja por todo el mundo, incluida la Unión Soviética, a la que regresará frecuentemente y donde, en 1954, es internado en un hospital durante una decena de días como consecuencia de una crisis de hipertensión, un exceso de trabajo y un exceso alcohólico. En el año 58, sus ataques contra De Gaulle son incesantes, denunciando la contradicción entre los principios republicanos y los usos dictatoriales del militar. Aparece el primer estudio importante sobre él, de su amigo Francis Jansson, Sartre par lui-même, y una discusión con el filósofo comunista, Gaudí, está en la base de ese monumental análisis sobre Flaubert, que será, mucho más tarde, el idiota de la familia, y trabaja encarnizadamente en su crítica de la razón dialéctica, que aparecerá en 1960. Su vida sentimental también es variada. Además de sus amores con Olga y Dolores, con Michelle, la antigua mujer de Boris Vian, con Wanda, la hermana de Olga, o con Evelyn Ray, en 1956 tiene otra aventura sentimental contingente, una más, con Arlette el Caín, una estudiante judía argelina que trabajaba en París sobre el ser y la nada, y a la que adoptará como hija en 1965. Está claro que Sartre se entiende mejor con las mujeres que con los hombres. Simón de Beauvoir indicaba que nunca sintió verdadero afecto por ningún hombre. Los trataba porque estaba comprometido con ellos en una situación concreta, la política, el teatro, o cualquier otra cosa. Tiempo después, su biógrafo Gerasi resumía, con excepción de Simón de Beauvoir, las mujeres que lo rodearon lo adoraban sin comprender lo que decía o escribía, cosa que les importaba bien poco. Era bajito, feo, bizco. Para dominar el complejo de inferioridad que todo eso le producía, se sentía, por decirlo de alguna manera, obligado a seducir sin cesar a muchachitas y a rodearse de una corte de jóvenes. Él analizará en profundidad este aspecto de su personalidad, justificando la necesidad de sucesivas relaciones amorosas. Nunca dos amores necesarios, que le conducirían a la contradicción y a la división de su identidad, sino uno tan solo y abundantes contingentes. Porque también se tienen otras amistades, otras relaciones con la gente. No hay razón para respetar esa regla primaria, que procede obviamente del matrimonio y de la iglesia. Las relaciones sexuales no están ligadas en realidad a ninguna forma de organización social particular. Las mujeres que tenían relaciones conmigo no ocupaban sino un lugar secundario. Decía a la mujer con la que comenzaba a salir, hay una mujer que se llama Simón de Beauvoir que representa esto en mi vida. He tenido algo de celos en alguna ocasión, pero no en relación con Simón. No ha habido jamás una discusión entre Simón y yo a propósito de sus amores secundarios. Porque yo los consideraba enteramente secundarios. Sabía que yo no sería puesto en cuestión. Las mujeres me han aportado sobre todo un estado de dicha. Raramente me han traído la desgracia, solo en alguna ocasión, cuando las cosas no salían bien. Pero en general me han aportado felicidad. Raramente he sido desgraciado. Su vanidad, sus complejos infantiles y esa necesidad de autoafirmarse le conducían a desarrollar episodios de seducción basados en la fascinación de su palabra, siempre inagotable, y en la transgresión de cualquier convención social. Y así, en 1964, sabedor de los rumores acerca de una posible concesión del premio Nobel, se adelanta a rechazarlo por razones estrictamente personales, aunque esa carta llegaría tarde a su destinatario, el secretario de la Academia Sueca. De manera que una semana después le es concedido, argumentando que su obra ha ejercido una poderosa influencia en nuestra época por su espíritu de libertad y la búsqueda de la verdad de que da testimonio. Sartre se negará a aceptarlo, en medio de una considerable polémica. En 1965 se manifestará contra la intervención americana en Vietnam, y a partir del año siguiente recibirá el tribunal Bertrand Russell, encargado de juzgar los crímenes americanos contra la humanidad. Y en los acontecimientos de 1968 se manifieste abiertamente favorable a la rebelión estudiantil francesa, que le sorprende una vez más, y en contra tanto de la represión de De Gaulle como del oportunismo del Partido Comunista. Para mí, el Movimiento de Mayo es el primer movimiento social de envergadura que ha conseguido realizar, por un momento, algo cercano a la libertad, y que a partir de ello ha intentado comprender qué es la libertad en acto. Y este movimiento ha creado personas, entre los cuales me encuentro, que han decidido que ahora era preciso intentar describir positivamente la libertad cuando es concebida como un objetivo político. Pero los episodios de 1968 también le descubren que para los estudiantes ya no es un líder, sino que le aceptan en la medida en que su presencia les beneficiaba. Es desde luego un referente para su tiempo, pero ellos necesitan inventarse sus propios referentes, y a Sartre, que mantendrá el usted en su trato con Simón hasta su muerte, le cuesta adaptarse al tuteo de quienes le consideran un simple compañero de viaje. Ese mismo año, condena la invasión de Checoslovaquia por las tropas soviéticas, orientando su voto en las elecciones del año siguiente hacia el candidato de la trotskista Liga Comunista, lo que no le impedirá, en 1970, aceptar formalmente la dirección del periódico La Cos di Pepl, de orientación maoísta, tras las detenciones de sus dos directores anteriores, saliendo incluso a venderlo en la calle en junio, lo que le vale ser retenido por la policía, pero no detenido. Lo cual le conduce a figurar a sí mismo como director del órgano maoísta libertario Tu, y aunque sea nominalmente, de una docena de publicaciones de extrema izquierda. Es un periodo de intenso activismo, que se refleja en el mitin improvisado de las fábricas Renault, del 21 de octubre, o en su aprobación del secuestro durante 48 horas de un vigilante de la misma fábrica por un grupo extremista. Los debates ideológicos y políticos consumen sus energías. Se declara a favor al mismo tiempo de las causas israelí y palestina. Rompe con Cuba y la URSS. Condena ahora La Cos du Pepl por excesivo obredismo. Se implica en la aparición del diario Liberación, del que será su primer director en 1973, y predica la abstención en las elecciones en su célebre artículo «Elecciones pieres accons, elecciones, trampa para cretinos». Texto absolutamente actual y de una lucidez extraordinaria, en el que cuestiona la democracia representativa y denuncia la sacralización de sus instrumentos, la perversión de sus protagonistas y la inutilidad de cualquier votación dentro del actual sistema. Un texto tan peligroso ideológicamente para el sistema político occidental que apenas es divulgado en la actualidad. Y sigue trabajando en su monumental estudio sobre Flaubert, el idiota de la familia, antes de que ese mismo año pierda casi por completo la vista también en su único ojo válido, lo que le obligará en el futuro a trabajar con colaboradores. Su salud se había resentido en estos últimos años y renuncia a las responsabilidades adquiridas con los grupos de extrema izquierda. A pesar de ello, continúa con su campaña de denuncia del trato a los presos políticos en Francia y en el resto del mundo, cuestionando el consumismo o la existencia de las cárceles tanto como los dogmas marxistas, proclamándose socialista libertario y denunciando los últimos procesos franquistas y las ejecuciones de 1975 en España. Sus crueles comentarios en liberación, menos de un mes antes de la muerte de Franco, acerca de su estado físico, escandalizan en Francia. Como ha podido verse, Sartre abraza la causa republicana durante la guerra civil española y es abiertamente antifranquista hasta la muerte del dictador, aunque su compromiso no será tan amplio como el de otros intelectuales europeos o americanos, en buena parte por el pensamiento que es el suyo en 1936, de que el intelectual debe mantenerse al margen de la lucha política o militar propiamente dicha. Sin embargo, en el muro ya aparecerá el drama español y a través del personaje Gómez en la trilogía de los caminos de la libertad, pues seguiremos en contacto con el drama español. En 1975, en la entrevista mencionada en el diario Liberación, llama la atención cierto número de cosas. En primer lugar, los insultos viscerales hacia Franco, que es en parte un reflejo de su mala conciencia en cuanto a su pasividad anterior. Pero llama la atención también al mismo tiempo su deseo de estar informado y su desinformación, porque por una parte es muy lúcido cuando constata que el régimen no podrá sobrevivir mucho tiempo tras la desaparición del dictador y desde ese punto de vista evidentemente no se ha equivocado. Pero en cambio se muestra poco lúcido en cuanto a otras afirmaciones que hace, como que la monarquía va a desaparecer rápidamente, puesto que conceptualmente está en abierta contradicción con los principios democráticos. Y también el hecho de que los nacionalismos o el papel de los militares u otros acontecimientos de la política española no sean correctamente analizados por él, ilustra mucho acerca de que en el fondo su visión está más próxima a una visión tópica, romántica, que es un poco todavía la de los franceses de la época y que tiene mucho más que ver con el exotismo que con la realidad. En síntesis, Sartre pensaba que tras la muerte de Franco la España que venía era la España del frente popular y esto era una opinión muy extendida en Francia donde por otra parte las condenas al franquismo en muchas ocasiones no pasaban de ser meramente retóricas. Pero hay otros elementos que también conviene destacar en esta entrevista y es particularmente su análisis del papel jugado por Francia y en general por los aliados occidentales en el triunfo en base a la neutralidad activa de los países occidentales al triunfo del franquismo en la guerra civil y en ese sentido se muestra muy crítico con las potencias occidentales que no sólo habían contribuido a que finalmente Franco ganara la guerra sino también a su mantenimiento en la medida en que le servía como bastión anticomunista en un momento en que se aproximaba ya la guerra fría. Y en ese mismo año de 1975 se va a producir un hecho que a mí me parece muy importante dentro de la biografía de Sartre y que ilustra bastante por situarlo en su contexto histórico las relaciones entre los dos países. La televisión pública francesa le había encargado a Sartre una serie de documentales sobre la historia europea europea en el siglo XX. Se habían proyectado los dos primeros y el tercero será censurado, es decir, no llegará nunca a ser emitido. El tercero tenía como título 1929-1939, la vergüenza de los fascismos. Y en ese episodio Sartre, al mismo tiempo que embellecía también a su manera su historia personal, puesto que decía que él veía inevitable la guerra mundial a partir de 1936, lo cual no es exacto en absoluto, pero denunciaba el papel que iban a jugar los regímenes occidentales, las democracias occidentales en el mantenimiento del poder franquista. Y a este respecto recordaba a los televidentes franceses las simpatías del gobierno de Petain o de Vichy con la España franquista y, en general, la connivencia pasiva que había existido entre los dos países. Ese documental, ese tercer episodio, será censurado y nunca será emitido. Escribir El Muro era lo que consideraba mi tarea de intelectual en aquel momento. Publicaba una novela donde había expresado todo lo que sabía sobre España y todo mi odio hacia el franquismo. Un montón de amigos habían ido a luchar a España. Yo no estaba preparado en aquel momento. En la actualidad no es tanta la distancia entre el intelectual y el político para mí, pero entonces consideraba que el intelectual tenía su tarea propia y que ésta no estaba vinculada a la del político. El intelectual debía aportar las razones, escribir sobre las cosas, pensar en ellas, hacer pensar a los demás sobre ellas, pero no debía enrolarse a combatir de verdad. No había encontrado todavía el sentido de la lucha. Y fue en nuestra guerra cuando llegaría a pensar de forma diferente las relaciones entre el intelectual y el político. En consecuencia, no fui a España. Comprendí que estaba equivocado durante la guerra del 39. Es cierto que este cambio fue condicionado en parte por la guerra de España, porque vi hombres anarquistas, comunistas, liberales, hacer frente al poder fascista y a lo que era el fascismo. También escandaliza su denuncia de las persecuciones políticas en Italia y además promueve el boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú o se manifiesta a favor del Frente Polisario. Pero en marzo de 1980 debe ser ingresado a causa de un edema pulmonar complicado con un fracaso renal que le hará entrar en coma el 13 de abril, muriendo dos días después. Cohen Solal subraya en su biografía que sus últimos siete años de existencia son penosos. Desde el otoño de 1973 el escritor Sartre ya no existe. Va a seguir dando tumbos en la oscuridad, privado de luz. Su ojo izquierdo también le había abandonado a los 66 años. Hipertensión, trombosis de una vena temporal, triple hemorragia en el fondo del ojo, fragilidad de las arterias, debilitamiento de las defensas a causa de la edad, de los excesos múltiples, sobre todo del tabaco, el alcohol y las drogas. El diagnóstico era claro. El caótico traslado de sus restos al cementerio de Montparnasse, donde reposa incinerado, congrega a unas 50.000 personas a lo largo de tres kilómetros, sin discursos ni ceremonias. Pero el respeto hacia su figura es unánime. Como es natural en un pensador y en un activista de estas características, no habían de faltar de las críticas y los reproches. Y no solamente los lógicos procedentes de las filas conservadoras, sino también desde las del pensamiento de izquierdas, en particular por su libertad interpretativa del marxismo, en un momento en que la ortodoxia y la heterodoxia marxista estaban marcadas muy ferreamente por el estalinismo. Y también en ocasiones se le acusará de oportunista. Hay que recordar que estamos ante un reivindicador de su propia libertad, que no podía permitir ningún tipo de doctrina impuesta. Como él mismo había de decir, ni soy un jefe, ni aspiro a serlo, ni me siento roído por el cáncer del poder, ni nunca nadie me enseñó a obedecer. De manera que, desde el punto de vista de su actividad pública, evidentemente es un polemista, y su actividad, su pensamiento, había de atraerle abundantes polémicas y disgustos. Pero a mí me parece más importante las críticas que ponen en cuestión su actividad como literato. Y desde este punto de vista, las de los dramaturgos, por ejemplo, que consideran que su teatro, finalmente, es una serie de diálogos escénicos, que en sus propuestas no van más allá de las de Ibsen, y que utiliza el teatro, sobre todo para desarrollar sus formulaciones de tipo filosófico. O las de la crítica, que ve que sus novelas, con alguna excepción, como puede ser el aplazamiento, por ejemplo, se quedan mucho más acá de lo que las propuestas de un Joyce o de un Dos Pasos, por citar autores que le son especialmente queridos, podían ir. De manera que lo que me parece muy inquietante es que, desde el punto de vista, desde el campo literario, se considera, sobre todo, que Sartre es un gran filósofo, mientras que, inversamente, desde el campo de los filósofos, se considera que es un gran literato. Y esto sí que me parece importante, porque los filósofos piensan que, finalmente, su pensamiento se queda bastante próximo de la superficie, profundiza poco, en ocasiones es contradictorio, y lo que ha hecho es una apropiación y, en ocasiones, una vulgarización de propuestas de Heidegger, de Husserl o de Kierkegaard, por ejemplo. Y esto sí que me parece más inquietante, que para los literatos sea un gran filósofo y que para los filósofos sea un gran literato, me parece preocupante. Y ya en el terreno de su vida privada, pues es evidente que su larguísima relación con Simón de Beauvoir debía presentar también puntos oscuros sobre los cuales no merece la pena insistir. Son reproches o críticas con mayor o menor fundamento, a las cuales se podría añadir, por ejemplo, todos los errores que su inmensa vanidad le había de hacer cometer, pero que dependen, finalmente, de la óptica en la que cada cual se place, se sitúe para realizarlos. Y teniendo en cuenta, sobre todo, que se trata de un polemista en estado puro, es decir, de una persona que, en cierto modo, provoca la discusión en torno a él. Todo lo cual no empequeñece en absoluto su papel catalizador de un pensamiento necesario en una época en la que las grandes ideologías del siglo XX están a punto de comenzar a desaparecer en ese proceso que conducirá más adelante a la caída del Muro de Berlín. Simón de Beauvoir debía describirle en una entrevista en 1946 a caballo entre la objetividad y el cariño. Decidido a ser un hombre libre, Sartre siempre se ha mantenido al margen de cuanto pudiera encadenarlo a un sitio concreto. Nunca se ha casado, jamás ha adquirido bien alguno, ni siquiera posee una cama, una mesa, un cuadro, un recuerdo o un libro. Siempre ha gastado el dinero tan rápidamente como lo ganaba, e incluso a veces un poco más deprisa. Se sirve de su cuerpo, pero no depende de él. Come y bebe copiosamente. Fuma como una chimenea. Pero no le resulta difícil soportar privaciones. Si cae enfermo, es de los que ocultan o niegan sus síntomas. De modo que al médico le resulta difícil hacer su diagnóstico. Rara vez se deja arrastrar por los recuerdos. Reconoce sus culpas con un candor desconcertante. Se lanza a nuevas empresas, sin esperanza de éxito o de recompensas, porque no piensa que el mundo le deba nada. No espera nada de los demás, pero sí lo espera todo de sí mismo. No le atormenta la envidia ni se lamenta de las limitaciones que la vida le impone a cada individuo. Opina que le basta ser lo que es. Un rasgo que impresiona a todos sus amigos es su inmensa generosidad. Lo comparte todo sin medida. Da su dinero, su tiempo, su persona. Está dispuesto siempre a interesarse por los demás y no desea nada a cambio. Sartre no necesita a nadie. Un ser humano, en suma, con sus contradicciones y sus defectos, pero también con sus valores y, como él preferiría, sus actos. Cinco años antes de su muerte, confesaba que se sentía muy contento con su vida, aunque habría podido tratar más cosas y hacerlo mejor. Se va sin excesivos remordimientos y, acerca de su vida, afirma no tener de qué quejarse. Me ha dado lo que quería y, al mismo tiempo, me ha hecho reconocer que yo no era gran cosa. ¿Qué más se puede pedir? Queda tras él una obra inmensa, en escrituras de todo tipo y una vida intensa y sometida a los vaivenes ideológicos del siglo XX. No ha faltado quien dijera que fue el último intelectual comprometido, al menos en el sentido clásico del término, de nuestra época. Fue, en cualquier caso, una voz libre para expresar sus ideas, por arriesgadas que fueran, para cuestionarlas si no correspondían a la realidad que él percibía, y una persona que se puso sin reservas al servicio del pensamiento y de la acción política. Pero quizás la mejor apreciación sobre él sea la del filósofo Herbert Marcuse, quien había de declarar, tras su entrevista de 1974, Sartre, aunque no quiera serlo, es la conciencia del mundo.